Estoy listo, muy listo, grita Estoy listo, muy listo Listo, ok, a la de 3 Espera, tengo que hacer el baile de la suerte Oh, oh, oh Yo Disparale en la cabeza, broma Capito, capito Hey, qué tal, qué tal, cómo están, si no son de un nuevo video, yo soy Abraham Y el día de hoy estamos en un video muy, 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 muy divertido En el día de hoy, Roger y yo y Carlitos Y su amigo Benjamín Lo que hicimos fue que fuimos al patio de juegos Y en su ciudad cibarita fuimos hasta el mar Para hacer una plataforma y poner otro obstáculo Y lo que trata este juego es que se llama Dead Run El cual tienes que correr para que no te maten con el Snipers Entonces en este caso Roger y yo tenemos Snipers Y este Benjamín y Carlitos tienen que correr por toda la plataforma Y evitar que le disparemos para no morir Obviamente el primero que llega hasta arriba gana el juego La verdad está muy divertido este juego Les recomiendo que se lo jueguen con sus amigos, que lo intenten Y pues eso, si quieren más videos con Carlitos y con Benjamín Pues dejamos una meta de 20.000 likes para más videos así Y eso sí que empecemos con el video ¿Cuándo apreses a hacer videos, Abram? Abram Sí, sobre todo bien mañana yo creo ¿Pero lo estás grabando? Sí, pero lo corto Ah, bueno Entonces ahora puedo decir que yo soy gay y que soy de todo y no pasa nada Eh, sí Exactamente Eso mismo Soy gay, chicos, soy gay, soy gay Qué divertido se siente jugar Otra vez lo digo, pero es verdad Se siente divertido jugar con Abram y Roger y este pendejo Y los compas Yo soy mal Por favor, y gracias Franco tirador Me lo meto en el culo Por favor, y gracias A mí se hace que este bueno tiene 8 años, güey O no sé En tu cuero te enseñan esa canción de porquería Retrásate ¿Porquería le dice esa canción? ¿Porquería? ¿Cómo? Esa es mejor Porquería Sí, de verdad, eh Hasta ahora es la mejor canción En la otra cuera se enseñan canciones de generada Nos enseñan Duki, nos enseñan batón ¿Qué? 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 Ahora ponla aquí, bajala abajo, la bajala, la bajala ¿Qué? Hola, Abraham, ¿cómo te va? No, pero no quiero ¿Cómo se puede, cómo se puede, pendejo? ¡No! ¡No, tenés cuidado! ¡No! ¡No! ¡No, Roger! ¡No, Roger! ¡No, Roger, soy tu fan! Todo el material físico Dale ¿Estás listo, Carlitos? ¿Preparado? Sí Ok, tres Estoy listo, muy listo, grita Estoy listo, muy listo Listo, ok, a la de tres Una, dos, tres Dale, dale, dale ¡Vamos, Carlitos! Le di a la primera, es que soy muy bueno, wey, pasó Carlitos Siguiente ronda, siguiente ronda Espera, tengo que hacer el baile de la suerte ¡Ah, qué buena! A ver, baila, baila, baila Dale, dale, baila, baila Dale, baila, baila, baila Dale, Carlitos, dale, dale ¡Tres, dos, uno! ¡Uno! ¡Ah! Calditos, tú puedes, Carlitos Venga Buenas, Carlitos, vale, Carlitos ¡Ojo, ojo, se la va a pasar, chavales! ¡Ojo, ojo! ¡Oh, le dió una! ¡Le dió una! Ay carlito y carlito se la pasai si la paso carlitos A ver flank Ehh Ah right strain Por vex段 Por vengan Vital ¡No, no, no, mira, por Fernan لي, downwards. Pueden correr Si no, no. El baile de Abraham Hola, como les va, chicos. Abro la puerta a la sierra. Abre una puerta a la sierra la aplastaron su pito seguido los dos ok este este ronda usted va a correr seguido sin parar sin parar sin parar si quieren esconder una de plataformas de ahí está bien 3 2 1 empiece la carrera ok 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 uuuh es la rosa y uuuh y se salvó no no se salvó ojo 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 benjamín pero benjamín corre 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 abre la puerta abre la puerta ahí está carlitos cubriéndose en el muro y y ay no se cayó se cayó se cayó el que se caiga al punto y carlitos lleva la delantera le di le di le di le di carlitos se mamo se mamo se mamo se mamo se mamo haya conflicto i ah y carritos me salvó oye carritos tienes que llegar tienes que pasar todo eso ok carritos pasa pasa carritos disparale en la cabeza carritos voy a llegar carritos si carrito toma 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 ya voy llegando voy llegando sacarlo las balas dale rapido 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 para mi 1 2 3 uy shit no te dio si es bueno es que tiene 3 snipers ah maldito pero esta esperando 1 por 1 dale dale no 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 ok esperen que estoy recargando esperen esperen dice ponte periódico ponte periódico no mueves periódico o que? ponte que es periódico hasta que no te ve el pico asi mira ves que no te ve el pico uy 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 ahi esta uy ah perro traes el ovni trick uy que el ovni trick pasale pasale mira que yo tengo una debilidad que se me mueve la pantalla no se porque pobrecito prueba el charbox quente carlitos quente carlitos quente carlitos quente carlitos no nada bien ay ay me esta dando abram ahora corre 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 ay HOLA carlitos 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 que paso? carlitos que paso? por que no? por que no? por que no? por que no? las das? uy que manco va uy qué aumento como va a pasar? que onda karito mas te gusto el modo de juego Sí, me gustó ¿Cuántos likes quieres poner para otro minijuego, Carlitos, contigo? 20.000 likes 20.000, muy buena Pues bueno, gente, espero que les haya gustado mucho esta movilidad Se me hizo muy entretenida Así que, pues, eso Esta canción va para... Para Carlitos Para Carlitos No, sí Carlitos Carlitos, Carlitos ¿Por qué me abandonaste? Yo te amaba a un muchito Carlitos Acuérdate, Carlitos Cuando íbamos a la placita Cuando íbamos a las series Me contabas un chopito, Carlitos No, Carlitos, no me abandones, por favor Tú me llegas a abandonar y yo me colgo Tú me llegas a abandonar y yo me colgo Carlitos, ¡ay! I don't play Something like a mascot And I'm focused Treat me like a ascot Coming for your neck Yeah, I'm coming for respect I ain't fucking with your crew You got jokers like You got jokers like...